Gracias por ver el video Soy la sopa de tu vida, tu me locas y me tiras Yo te sigo y tu me pisas y me paras, llamas en mi Tengo siempre de tu mano, como solo tu rebaño Y te odio y te amo, voy a pesar de mi No buscaré culpame, yo lo soy Porque cuando me llames siempre estoy Dispuesto a todo Y te aprovechas, porque sabes que te quiero Al sonido de mis dedos, a tus órdenes estoy Aprovechas, porque sabes que a lo que quieras Nunca voy a estar afuera, de que salga en tu prisión Y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y me hieres, con tu presa sí señor Me desgarras y manejas al control Y controlas mi ser mejor, a tu ley y convicción Música Y te aprovechas, porque sabes que te quiero Al sonido de mis dedos, a tus órdenes estoy Aprovechas, porque sabes que a lo que quieras Nunca voy a estar afuera, de que salga en tu prisión Y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y me hieres, con tu presa sí señor Me desgarras y manejas al control Y controlas mi ser mejor, a tu ley y convicción Música 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 Gracias por ver el video.